Hola amigos, espero que se encuentren bien. Hoy nos encontramos en Ibar, vinimos a buscar al cantante principal de la agrupación Markan. Se quedó tu aroma en mi piel y mi madre fue tan fuerte que calmará mi soledad. A Santiago. ¿Será por acá? Por acá creo que era. Vamos, creo que es por allá. Vamos a visitarle, vamos a ver qué ha estado haciendo en esta pandemia, ¿no? Creo que era una de estas casas medio, no sé cuál es, pero vamos a ver. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo se va? Bien, bien, ¿puedo pasar? Sigue por favor. Disculpa la pobreza, hermano. Gracias. Bueno muchachos, como les comentaba, ahorita estamos con Santiago. Ferra, en realidad en primer lugar quiero agradecerte un montón por la entrevista, muchísimas gracias. Creo que estos espacios hacen que nosotros los artistas estemos cada vez más inmersos, más dentro de la gente, porque muchas veces la gente dice, chuta, pero cómo será la vida de él, ¿no? Y en realidad somos seres humanos y tenemos igual la vida más común que la de otros, pero unas veces más ocupados, menos ocupados. ¿Qué he hecho en pandemia, Ferran? Ferran, te digo que fue en una época un poco complicada. Yo soy docente, docente de idiomas en un instituto. ¿De qué idioma? De idioma. Bueno, doy inglés y francés. ¿Inglés y francés? Ajá. Entonces... ¿Puedes decir algo en inglés? ¿En inglés? A la gente que no sabe qué me da. Sí, de fácil. Y bueno, en realidad fue un poco complicado porque perdimos el trabajo. A la mayoría de docentes nos despidieron. Entonces sí fue duro. Fue complicado, ¿no? Yo soy padre soltero. Vivo con mi chiquita que debe estar por ahí, que no sé por qué no viene escuchando la bulla. Sí, y... Bueno, fue un poco complicado, pero gracias a Dios yo creo que es lo importante que estamos vivos. Y Diosito digo, es tan bueno con uno que por ahí sí tuve mis shows online o tal vez me he contratado para algún cumpleaños, alguna de esas cosas. Entonces sí me caía cualquier cosita. Y bueno, el apoyo de la familia, justamente mi madre, me apegué yo también un poco, ¿no? Mi mamita que está por allá por su casa y también nos ayudó, nos juntamos y eso fue algo más importante, compartir en familia también a los tiempos, ¿no? Claro, claro. Amamos aquí el chocolate, entonces creo que puede ser un postre muy bueno de Nutella con café. Ah bueno, vamos a ver cómo hace el postrecito de Nutella y seguimos con esas tomas. Sí voy a hacer un postre, un postre que no sé cómo se llama, pero me inventé. Yo no cocino mucho, cocino solo los lunes martes y jueves, para mi nena. Adiós. 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 Sí, tenemos que hervir la lechecita. ¿No? Hervir la lechecita. Pero bueno, yo utilizo, soy hecho el cierre muchas veces, casi nunca utilizo azúcar, de hecho yo solo un poco. ¿Verdad? Que de un toque, de solo un poquito de azúcar con stevia y granulada. Necesitamos un poquito de azúcar. Ya me lavé las manos por acaso. Pare de contar. Vamos a ver, tengo acá la leche condensada y un poquito de saborizante de vainilla o esencia de vainilla. Le vamos a poner un toque de ceniza de vainilla, un toquecito. Y ya está, revolvemos un poquito. Obviamente la leche que puse siempre le sobró un poquito más, ¿no? Es porque aquí me miraba, también vamos a poner un poquito de fécula de maíz o la hoja maiciana que me da con la gente, para que se haga súper. A ver, tenemos la Nutella. Vamos a poner la Nutella, para que quede todo una magia. En este sabor. Claudia, ¿has visto el chocolate? ¿Has visto el chocolate nuestro? Aquí está. Aquí está. Este es el chocolate que utilizamos. Es Pacari. ¿Pacari? Consumiendo lo nuestro, ¿eh? Ah, ya. ¿Cuál es la guina por esto? Porque es bastante amargo y bastante bueno. ¿Cómo usamos eso? Sí, sí. Puso. La yapita. La verdad es que creo que una de las cosas que más cuido es la salud. Pero no la salud. La salud de... Mi salud, es decir, amo hacer ejercicio. Otra de las cosas que cuido es la comida. Cuido mucho. Este es un postre ya exagerado. Es decir, esto hago una vez a los quince días, ¿no? Como una ocasión especial. Una ocasión especial, ¿no? La visita. Es como tú, pues, tu visita. Hermana, porque es no mucho en realidad. Un toquecito de leche. Un toquecito de leche que se conectaba. Para que esto se haga una mezcla mágica. Y el último también sobramos otro poquito para... Para cuando ya esté listo, ¿no? Obviamente cuando ya el postre está listo. Pues, bueno, ahora sí va uno de los toques súper especiales, que es la fécula de maíz, ¿sí? O la maicena que decimos comúnmente. Unas dos cucharitas. Y comenzamos a batir. Y se haga tipo gelatinita, tipo... Tipo medio mousse, medio... Medio gelatoso, ¿no? Que se des la clara. Echemos otro postre a casito. Y es listo. Vamos a poner ya... La fécula de maíz. La maicena. Para que... Para que vaya cogiendo textura. Y se pueda hacer... Como una coladita o algo así. Perfecto. Entonces esto queda... Sabor. Sabías que hago... Y comencé cantando heavy metal. Sí. Sí. Y después ya, bueno, mis gustos. Siempre he sido apegado a la cultura andina. Amo la cultura indígena. Y digo, yo soy... Yo soy micho por fuera, pero por dentro soy bien runa. Bien runa. Súper runa. ¿Ya sabe algo de quichua en...? Entiendo bastante. Entiendo bastante. Entiendo bastante. ¿Algunas palabras? Algunas palabritas. A mis estudiantes, por ejemplo, cuando están... ¡Ey! O están... ¡Ey! ¡Ay! ¡Caipitien! Entonces como que... Bueno, muchachos. Vamos... Mientras esperamos que se enfríe un poco el postre. Vamos a dedicarle una cancioncita a las fanáticas de Santi. Bueno, les quiero presentar algo del tema que estamos grabando precisamente en este momento. Y... Y... Bueno, son los primeros en escucharlo porque nadie lo había escuchado todavía. Les voy a presentar un poquito. Es... Quisimos apegarnos a la cultura peruana también porque la música que hacemos es latinoamericana. Entonces nos vamos apegando un poquito al... Al guayno. Espero que les guste. Se llama... Solo mi corazón. En medio de tanto dolor, se cogeló mi corazón. De tantas formas lo quebró, y sin pensarlo se alejó. Me hizo creer en el amor. En soledad lo transformó. Hoy solo queda odio y dolor. Dolor que mi alma consumió. Como... Aquí va mi compañerita ¿no? eso es algo de adelante del temita que les podemos les puedo presentar bueno muchachos ahorita ya creo que ha pasado bastante tiempo para que ya esté frío el postre no es cierto pues vamos a ver ahorita tenemos a Cory que nos va a ayudar probando el gran postre vamos a ver se ve ya frito eso es hecho gelatina si sabe súper bien si no le hace mal si sobrevive que si está bien como esto comemos siempre una vez al mes una vez a los dos meses quieres probar? ya probé te gustó o no te gustó? los niños no mienten si los niños no mienten mira la cámara te gustó o no te gustó? si me gustó solo el tema muy especial para todas mis amigas gracias por apoyar y compartir lo nuestro todavía no gracias por hacer que que la música andina y la música latinoamericana no esté en la decadencia apoyemos a la música nuestra apoyemos al folclore nuestro que eso es lo que hay que valorar amiguitos antes que me olvide tiene que todo el mundo suscribirse a este canal súper chévere de nuestro amigo Fer al en youtube Fer Play así que dale click ahí suscríbete en la campanita y apoya este talento local saludos ahorita me voy a ver a una chica para ayudarle a un examen de suficiencia hehehehe edadadadadadadadadadadadad isitó al en jewís luego pérate este adelantado se lo ap första que necesita un plan de örtale ir a una chicaиг trump 있나